Hola, mi nombre es Anastasia Silva, junto a Isidora Alday y nuestro profesor asesor Pablo Malwe representamos al establecimiento Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio. Les presentamos nuestro trabajo que se titula Ciencia Ciudadana y Aves de la Desembocadura del Río May. Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador asociado a él. Se estima que más del 40% de las especies del planeta ha pasado algún tiempo de su vida en estos ecosistemas. Entre los distintos humedales que podemos encontrar en Chile, uno de los más importantes de la zona central es la Desembocadura del Río May, que posee una gran variedad de hábitats, tales como pajonales, playas, lagunas y dunas. Este lugar es considerado sitio de importancia regional y sitio de conservación de aves para la red hemisférica de reservas para aves playeras por albergar más del 1% de dos especies, el zarapito y el pimpil en común. Las plataformas Hay Naturalis y Evir han sido una herramienta ciudadana muy efectiva respecto al monitoreo de aves. La sencilla recolección de datos y los aficionados a la naturaleza generan un alto número de registros y observaciones que pueden ser utilizados para organizar y analizar la información de distintas especies de aves. Para responder a esta pregunta, nuestra hipótesis es que la bifauna presente en la Desembocadura del Río May, tendrá una distribución diferenciada que dependerá del tipo de hábitat existente en este ecosistema híbrido. Para comprobar lo anterior, se propuso como objetivo determinar los ambientes que las aves de la Desembocadura del Río May, utilizan mediante el análisis de imágenes capturadas por la ciudadanía en Hay Naturalis. Los objetivos específicos son analizar las imágenes de aves capturadas en la Desembocadura del Río May, vinculando a los ambientes en los que habitan, identificar el número de especies que se reproducen en la Desembocadura del Río May y determinar cuáles son los ambientes de mayor diversidad específica en la Desembocadura del Río May. Como metodología, se contempló el análisis de imágenes correspondientes a la Desembocadura del Río May por las Lagunas Ojos del Mar, Parque Dir y el Estero Sauce, ubicados entre la comuna de San Antonio y Santo Domingo. Se realizó un poni con la plataforma que considera las imágenes subidas que se encuentran entre los años 2016 al 2022. Las imágenes fueron analizadas por el equipo de investigación de la Academia Científica Escolar Yecos de Linco. Se usó un archivo de Excel para la separación de los análisis que incorporaba el link de la fotografía, nombre científico, nombre común, latitud, longitud, actividad, estado de desarrollo y número de ejemplares. Lo anterior tiene la afinidad de tener una descripción más profunda respecto al rol de las aves y tener un registro de las especies que nacen en el lugar, principalmente en el humedal Ojos de Mar, ubicado al norte de la Desembocadura del Río May. Se realizaron un total de 1.035 imágenes, de las cuales 425 pertenecen a registros de la Academia Científica Escolar Yecos de Linco. El número de especies de aves registradas en el polígono de estudio equivalen a 121, pertenecientes a 15 órdenes. El número de especies fotografiadas en la desembocadura del río Maipo corresponden a 89. En las lagunas de Yoyeo se registran 102 especies, en el Parque Edir 23 especies y en el Estrado del Saucio 19 especies. El ambiente matorral posee el mayor número de especies fotografiadas, 24 pertenecientes a apaceriformes. Las orillas de cuerpos de agua poseen la segunda mayoría de especies fotografiadas, representadas por especies caradriformes. Y en los cuerpos de agua se fotografiaron principalmente especies de aves anceriformes. Los lugares con menos órdenes corresponden al ambiente dominado por macrofitas y rocaríos. Del 2017 a la fecha, en 62 imágenes, se ha registrado la reproducción de 22 especies, principalmente acuáticas. La presente investigación demuestra que no existe una distribución uniforme en los ambientes existentes en la desembocadura del río Maipo, las lagunas de Yoyeo y el Estrado del Saucio. La riqueza y reproducción de aves en el humedal de Yoyeo es alta, 22 especies. Se proyecta continuar con los registros y promoción del uso de plataformas de Ciencia Ciudadana, iNaturalis y Ebit, que permitan continuar con la caracterización de la desembocadura del río Maipo, principalmente en los sectores del Parque Edir, el Estrado del Saucio y de sus ambientes aledaños. Lo anterior tiene la finalidad de fortalecer la información colectada por la ciudadanía, que servirá para la educación sobre la biodiversidad del territorio e insumo para la toma de decisiones ante la amenaza de la expansión portuaria, que afectaría a la zona investigada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!